Hola Aspirante a Ser Chiqui Reportero 2023, tenemos noticias para ti. Atentos, porque te vamos a contar el paso a paso que debes tener en cuenta para el proceso de preselección. Debes enviarnos un video de 30 segundos donde nos cuentes libre y espontáneamente cómo presentarías tú el mes de la niñez y la recreación. Hazlo en formato horizontal y en un plano medio, es decir, hasta el ombligo, para que te podamos ver de cerca. Grábate en un fondo blanco o muy claro, para que te podamos ver bien iluminado o iluminada. El video y sonido deben tener buena calidad, pero no debe estar editado. Recuerda que el color de la ropa no debe ser igual al color del fondo, para que resaltes. Una vez cumplas con los pasos anteriores, debes enviar tu video al WhatsApp 314-666-6977 con tu nombre completo y número de identificación para validar si si estás en la base de datos de los inscritos. Envía solo un video hasta el 20 de marzo al mediodía. Si no envías después, este no se tendrá en cuenta. Y listo, es muy sencillo. Recuerda que solo recibiremos videos de los inscritos. Y próximamente, desde la oficina Asesora de Comunicaciones, te estaremos contando más detalles.